Edi Suazo, un gran amigo de mi compadre, él decía que yo daba buen velorio. Que tú dabas buen velorio, ¿por qué? Sí, porque decía, tú tienes mucha gente, compadre, cuando usted se muera va a haber gente en cantidad. Y yo no he tenido que esperar el velorio para darme cuenta cuánto la gente me quiere y me aprecia. Porque en la cuestión de menos de 24 horas, de que algunas amistades pusieron eso en Facebook, y se corrió, en menos de 24 horas, miles y miles de personas de Estados Unidos, de Canadá, de aquí, de todo el país, han estado llamando, no solamente para colaborar con el dinero, sino para también saber de la salud, el mismo Ministro de Cultura. Yo te iba a preguntar, tengo entendido que el Ministro de Cultura, José Antonio Rodríguez, intervino y dijo que se iba a encargar, explícame eso, ¿se va a encargar de qué el Ministerio de Cultura? Bueno, yo tengo seguro básico, ¿no? Te lo pagan mis hijos. Seguro básico de salud que tiene una cobertura muy limitada, ¿no? Entonces, casi hacen falta más de casi de 700 mil pesos para las tres operaciones. Nosotros hemos hablado de la dos primeras, no hemos hablado de la tercera. Pero, desde que se enteró, el Ministro se ha preocupado mucho. Ahí ha intervenido Claudio Coen, ha intervenido Vitico, ha intervenido Jochi Sánchez. Es decir, artista, más o menos, amigo de uno, cercano de uno. Y el mismo José Antonio, que la conozco hace muchos años. Y se han comunicado conmigo y han dicho que ellos van a cubrir los gastos que el Seguro no cubra. Es decir, eso es lo que se ha dicho por la radio, por los medios, ¿no? Ahora mismo hay una representación de la familia que está camino a la cultura para hablar ya frente a frente con el Ministro y ver realmente qué es lo que va a suceder y cómo va a suceder. Entonces, a veces le dicen, no, vétete ahí y opérate, que los cuartos vienen ahora y lleva a uno con la barba aquí y no han llegado, ¿no? ¿Entiendes? Pero yo creo que José Antonio, un muchacho serio, una persona seria, y Claudio Coen también y todo, si me han llamado porque tiene una garantía mínima del Ministro y yo diría hasta acá de la Presidencia, ¿no? De que no, ese dinero es de Ramón Leonardo, búsquelo para que supere lo que sea necesario y cubrir los gastos. Está postrado aquí en la cama, no puede pararte. Yo me puedo parar con ciertas limitaciones, no puedo pararme solo porque no tengo estabilidad. Bien, y movilidad en las piernas muy poca, ¿no? Es decir, es como si tuvieran tiesa. Bien, y han mejorado un poco porque antes ni siquiera la podía mover, ¿no? Ya la muevo un poco. De acuerdo a los médicos, ¿en qué tiempo tienen que hacerse las intervenciones quirúrgicas? Bueno, los médicos se pusieron de acuerdo, los dos primeros, del colon y la hernia cervical, que la hernia fuera primero y después la del colon, y que fuera lo más pronto posible porque lo del colon ya ha dado dos crisis y podría dar una crisis en cualquier momento otra vez. Pero ellos quieren que la de la columna se haga primero porque necesitan que yo me mueva, que yo pueda caminar, que yo pueda hacer ejercicio para poder restablecer el colon más rápido. Porque si me hacen el colon estando sin movilidad, entonces voy a estar postrado en una cama y así no se recupera nadie, ¿no? ¿Siente que desde el Estado hay una política para asistir a los artistas que están pasando por tu situación? ¿Piensa que no la hay, que sí la hay? ¿Cuál es tu criterio en ese sentido? ¿Asiste el Estado? ¿El Estado va en auxilio de la clase artística cuando está en esa situación? Tú sabes que la situación artística dominicana es muy crítica, ¿no? Es decir, los artistas ya viven de un show. Antes uno ganaba algo con los discos y esas cosas. Y hoy los artistas viven de un show y los shows están los solistas, por lo pronto. Estamos de capa caída, ¿no? Y en la época de Oro de la Balada fue la época de Bienvenido Rodríguez, con Sonia, Fausto, Ramón Leonardo, Camboya Estevez, esos solistas. Pero ahora las orquestas y el reggaetón y el rapeo es lo que mueve, ¿no? Pero creo que desde el Estado hay muchos artistas que yo les he visto envejecer y morir postrados en una cama sin el más mínimo auxilio. Por ejemplo, a Croarte no sé si tendrán una política o algún sistema de buscar que el gobierno cree una especie de apoyo. Las pensiones andan por ahí, pero son pensiones baratas, 10 mil pesos, 15 mil pesos, 20 mil pesos. A propósito, ¿tú no tienes ninguna pensión? Tengo una pensión que la solicité, no es que me la dieron. Yo dije, bueno, yo estoy entrando en una edad crítica, déjame solicitarle cuando estaba. ¿La aprobaron? Sí, me la aprobaron con 40 mil pesos. Ha estado funcionando normal. Ha estado funcionando normal, sí. Pero yo sé de artistas que tienen 300 mil pesos, 200 mil pesos y 100 mil pesos, que realmente no tienen una carrera. Yo respeto a todo el mundo, no voy a decir nombres. No tienen una carrera cuando tú la revisas para una pensión de esa dimensión. Mientras que hay otros que andan por ahí, que han pasado trabajo y que han muerto en el olvido. Que si han cogido una pensión ha sido de 15 mil pesos, 20 mil pesos. ¿Siente que ha habido un respaldo, algún agradecimiento del pueblo, algún agradecimiento al ministro de Cultura en particular? Bueno, de los Twitter que yo he recibido, he podido leer aquí, lo que más hago aquí es leer Twitter y Facebook, esas cosas. Porque como no puedo caminar mucho. Pero los Twitter que yo he podido ver, la gran mayoría de los Twitter son alegrándose de que el Ministerio de Cultura haya decidido resolver el problema mío. Eso lo han dicho todos. Yo creo que el pueblo dominicano es un pueblo positivo. No es un pueblo que anda buscando, como dice uno, cizaña para atacar. El pueblo reconoce cuando alguien hace algo correctamente, pero también demanda y critica cuando las cosas se hacen malas. En ese sentido, ha habido un gran reconocimiento para la postura del ministerio. Bueno, agradezco Ramón estas palabras. Ya sabes que somos amigos hace mucho tiempo. Yo le voy a dejar a la doña mi teléfono aquí. Mi programa está en la orden para lo que haya que hacer. Eres amigo, eres una gloria del arte de la República Dominicana. Siempre, aunque no somos canchanchanes para arriba y para abajo, ha habido una amistad bonita y tú eres testigo de ello. Vamos a rogarle a Dios que la salud vuelva a ti. Eres una persona joven, ahora mismo está postrado aquí en tu casa, en tu residencia, esperando que entren unas situaciones para ya estar en los periodos de operaciones y eso. Y que el Señor te devuelva la salud. Gracias por haberme permitido este tiempo aquí a tus familiares llegar hasta tu casa y conversar para el programa, ustedes y nosotros, sobre el estado de salud. Gracias a Dios que ha aparecido la mano amiga, pero que no es un asunto que se debe olvidar. Porque ya bien tú decías, apenas arrancamos, uno no sabe lo que va a suceder. Permita a Dios que de aquí en adelante solo sea eso y que se pueda resolver. Tú sabes que yo soy una persona saludable, perfecto, carácter, hecha de deporte. Es decir, yo no soy una persona, como yo digo, me entraron todo un golpe a los 60, ¿no? Pero yo no quiero terminar sin darte las gracias por tu apoyo, por tu solidaridad. No es nada extraño en ti. Tú eres una persona solidaria siempre, un gran trabajador de los medios de comunicación y del programa de televisión que tú lo has mantenido ahí al frente. 25 años. 25 años al frente contra viento y marea, ¿no? Así que te felicito por eso también. ¿En Boda de Plata? En Boda de Plata, sí. Bien. Así es que muchas gracias y a toda la gente que me ha apoyado, que ha estado preocupada por mí, que están orando por mí, que Dios los bendiga y les multiplique todo lo que ustedes han hecho por mí. Dará, habrá un poquito de fuerza para que despidamos este contacto aquí en tu residencia, si se puede, perdóname si me atrevo mucho, a que tarariemos un poquito de Francisco Alberto como para poner en la mente Ramón Orlán, ahí va la que fue mía, Ramón Leonardo, perdón, ahí va la que fue mía. Qué sé yo, muchísimos éxitos que tú estuviste, para que no todo sea color nada más del problema. Claro, yo tengo un poquito de problema de respiración. Lo sabemos. Por la compresión de los nervios. Pero vamos a ver cómo sale un poquito de Francisco Alberto, ¿no? Caramba, caramba, Francisco Alberto, caramba. Mi comandante te hiciste, te hiciste el muerto en la sierra. Te lo creyeron, qué bueno, Francisco Alberto, caramba. Déjalo ahí, Ramón, ya, ya. Pero, señores, ustedes perdónenme el atrevimiento. Quizás muchos dirán, qué abusadores, José Fabián. Hay una confianza de hermano entre Ramón y yo. Y que yo quería, si Ramón me lo permitía y me lo permitió, que ustedes conectaran un poquito con esa voz hermosísima que llenó muchos años de gloria en este país y que aún lo va a seguir haciendo. Amén, así sea, que yo te escuche siempre. Gracias, Ramón. Bendiciones. Y con Dios, Él es que todo lo puede. Cristo y yo mayoría aplastante. Bueno, qué bueno. Encantado, hermano. Bueno, ustedes y nosotros, definitivamente sigue siendo la mejor forma de decir buen provecho. Desde el hogar de Ramón Leonardo, hemos conversado con él. Va, está en un estado de salud, ya ustedes han visto. Gracias a toda la gente que lo ha estado llamando. Eres una persona querida. Dios te bendiga. Gracias, gracias, José Fabián. Y que Dios te bendiga a ti también y a todos los que están contigo en el programa. Todo ese equipo que hace posible que al mediodía la República Dominicana reciba un mensaje refrescante y digno y bien elaborado. Y más allá. Y más allá. Fígan con ustedes y nosotros. Mi hijo Jordi Rosario Caimárez, el licenciado Jordi, está en la cámara. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!